Buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa telemática del entrenador del club deportivo Tenerife, Fran Fernández, en la previa de la próxima visita del conjunto blanquiazul al Real Sporting de Gijón. Ya conocen el funcionamiento habitual, van solicitando el turno de preguntas y el entrenador tifreñista, gentilmente, va respondiendo a todas las cuestiones que se le vayan planteando. Pues comenzamos lo dicho en la rueda de prensa de nuestro míster, Fran Fernández, ya incluso con la primera pregunta que la ha solicitado Alejandro Escález. Hola míster, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días para todos. Imagino que no podrá contar con Cancavace, ¿no? Es la única baja para el partido del sábado, del domingo, perdón. Hola, buenas a todos. Bueno, vamos a esperar a mañana. Va evolucionando mejor que lo previsto y pues yo voy a viajar. Vamos a viajar toda la plantilla, acepto el jalazo que va a seguir con su recuperación aquí. Y bueno, y por qué no, si va mañana el entreno bien, también tiene opciones de poder jugar. Sí, míster, me gustaría preguntarle cómo ha sido un poco la semana, después de haber conseguido frenar esa mala racha con la victoria del otro día, si ha visto otro ambiente, más tranquilidad en los jugadores. Sí, por supuesto. Al final intentamos quedar con el proceso, pero está claro que dependemos mucho del resultado. Después de un buen resultado, el ambiente un poco más tranquilo y bueno, intentando mantener ese equilibrio emocional, ¿no? De no estar muy arriba ni muy abajo según el resultado y seguir, seguir construyendo, seguir en el proceso en el que estamos, que yo creo que es el adecuado. Les quería preguntar, míster, por el posible equipo. ¿Usted es de los entrenadores que lo que ahora no se toca o ha visto algo que pueda modificar de cada partido de uno del rayo ante este del Sporting? Bueno, intentamos no hacer demasiadas modificaciones cuando las cosas funcionan, pero estamos abiertos a cambios y seguramente hay algún cambio, por supuesto. Hay que entender también que tenemos tres partidos en siete días, que luego la semana siguiente también tenemos doble jornada y bueno, ya pueden producir algunos cambios. Siempre para mejorar, por supuesto. Vamos partido a partido. El partido principal es el siguiente, el Sporting de Fijón, en el que nos centramos y lógicamente quiero sacar al mejor once que vea para ese partido. Míster, sí, me gustaría hacerle dos preguntas en uno. Hablaba de todos los partidos que tiene que afrontar el Tenerife esta semana con tres encuentros. Me imagino que ha abierto a las rotaciones, como bien ha comentado, pero la segunda pregunta que está dentro de la misma, que hasta ayer haya habido cambios en la planificación de partidos en horarios. Primero el lunes, jueves, después se cambia domingo, jueves, se cambia miércoles. Toca también los planes del entrenador a la hora de elaborar una semana tan compleja. En esta semana no tanto, porque siempre nos centramos en el siguiente partido, como ha comentado la respuesta anterior y teníamos muy claro que íbamos a jugar el domingo. No entiendo por qué todavía se ponen partidos los lunes, sabiendo además que tenemos que viajar tan lejos, pero es algo que no me corresponde. Mi cuerpo técnico y los futbolistas estábamos planificando el partido para el domingo, como así ha sido. El cambio esta semana, el de ayer a última hora de que jugamos el miércoles, creo que en cierto modo nos viene bien. Nos viene bien porque tenemos un día más de recuperación para el partido del español luego en casa. Nos permite quedarnos allí y no tener que viajar de nuevo en poco espacio de tiempo. Así que, bueno, yo creo que ese último cambio nos favorece. En el tema de las rotaciones, no soy muy dado a rotar por rotar. Simplemente tenemos que ir partido a partido. Está claro que hay que ver cómo recuperan. Hay futbolistas que les cuesta recuperar un poco más de tiempo que a otros. Pero bueno, nosotros vamos a salir a cada partido a intentar conseguir los tres puntos y a sacar el mejor once posible. Está claro que en semanas como esta la plantilla es fundamental y claro que va a haber cambios. Pero bueno, como digo, no rotar por rotar y sí, siempre buscando el beneficio del equipo. Hola, muy buenas, Mister. Muy buenas a todos. Quería preguntarle, teniendo en cuenta que esta va a ser quizás, por así decirlo, la primera semana en la que ya ha podido ver bien a todos sus fichajes. Ya, digamos, ya pueden ir amoltándose todas las piezas de su puzzle. El aficionado ya va a estar cerca de ver lo que realmente es este Tenerife y sobre todo, lo más importante, si usted ya ve cómo ya perfilar a su equipo, ya ve lo que usted quiere de todos sus jugadores. Sí, es importante. Para mí, mucha de la mejora va en el entrenamiento y al final sumar entrenamiento con toda la plantilla es positivo. Dentro de esa construcción de lo que queremos, estamos en ese proceso, todo tiene un tiempo. Hay que entender que cuando está el equipo más o menos formado, viene un jugolista y te cambia un poco las microestructuras que hay en cada fase del juego. Ahora han venido jugadores nuevos, tenemos que volver a cambiar, tenemos que adaptarnos nosotros a ellos y ellos a nosotros. Todo requiere un tiempo, pero el tiempo es limitado porque lo importante aquí es conseguir puntos. Lo que sí que queremos ahora es conseguir puntos y que la afición vea y se sienta orgullosa de su equipo desde esa consecución de puntos, de que vayamos escalando, de que sabiendo que el equipo va a dar siempre lo máximo que tiene en cada momento. Y bueno, yo estoy tranquilo porque el equipo ha competido bien en todos los partidos, ha tenido posibilidades de sumar, pero sí es cierto que necesitamos un plus y en eso estamos. Hay que mejorar. El proceso, como digo, está siendo bueno y yo estoy contento con él. Mister, al hilo de la pregunta de Cristian sobre el tema de la planificación, ¿le entendí mal o el equipo se va a quedar en la península después de Gijón? ¿No vuelven para Tenerife? ¿Se quedan en la mini concentración por allí? Sí, sí. Hemos planificado todos los próximos partidos por la de casa para poder quedarnos allí. Por eso va a viajar toda la plantilla, cuerpo técnico y vamos a hacer unos entrenamientos allí en la península y a preparar cada partido lo mejor posible. Hemos optado por esa posibilidad que el club nos ha facilitado y creo que es lo mejor. Mister, preguntarle por el rival. Un Sporting que empezó como un tiro, cuatro partidos, cuatro victorias, viene de derrota. Quizás la más dolorosa que haya sido en el derbi frente al Real Oviedo. ¿Qué espera del equipo de Gallego para el fin de semana? Bueno, es un equipo que está mostrándose muy solvente. Quizás, bajo mi punto de vista, de su mejor partido fue el último y lo perdió. Es un equipo que aprovecha bastante las oportunidades que tiene. Está defendiendo muy bien. Yo creo que es de los equipos que, sobre todo en bloque bajo, perdón, está defendiendo muy bien. Deja pocas posibilidades y pocos espacios al rival para tener situaciones de gol. Y es un equipo muy compacto porque también repite muchísimos futbolistas de la temporada anterior, más algunos jóvenes que se han incorporado. Tienen un entrador nuevo, por supuesto, pero repite casi once desde la pretemporada y eso le da una ventaja. Han empezado muy bien, pero sabemos que esto es muy largo y aquí lo importante es cómo se acaba, no cómo se empieza. Y nosotros sabemos que vamos a tener un partido muy difícil contra un gran rival, pero vamos ilusionados con poder tenernos algo positivo. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle al hilo de lo que comenta, si usted hubiera preferido enfrentarse a un Sporting de Gijón invicto o el hecho de que haya sufrido una derrota ante el Real Oviedo supone una cicat en este caso para el rival a la hora de intentar retomar la senda que llevan de resultados positivos anteriormente. Bueno, en estas situaciones nunca sabemos. Hay grupos que manejan mejor las derrotas, otros las victorias. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Por eso intentamos centrarnos en nosotros mismos, en seguir el proceso que llevamos y saber que somos un equipo que se lo va a poner muy difícil a todos los rivales. Esa es la intención y tenemos que dar los pasos hacia adelante. Tenemos que ser un poco más intensos en los partidos fuera de casa. Tenemos que aprovechar mejor la oportunidad y sobre todo no cometer errores que no han condenado en las dos visitas que hemos tenido hasta el momento. Entonces, bueno, tenemos también un reto importante. Es conseguir la primera victoria fuera de casa en un escenario magnífico como es el Molinó y nos salvamos muy ilusionados con este partido. Mister, le quería preguntar por el lateral derecho. Está siendo convocado con Georgia a Kakabatze. Podría irse también convocado muy pronto Jack Moore. Ahí se le podría generar un percance, ¿no?, a la hora de confiación al equipo. Sí, cabe esa posibilidad. Bueno, de momento nos ha dado. Y bueno, estamos contentos tanto con Jack como Kakabatze, como con David, el chaval de filas que está entrando diariamente con nosotros. Hay jugadores que se pueden adaptar a esas situaciones. Ya lo hemos probado, como Carlos, como Jacobo, con perfiles diferentes. Tenemos que prever todo este tipo de situaciones y bueno, de momento no se ha dado. Cuando se dé, pues buscaremos la mejor solución. Mister, lo hablaba antes, que el Tenerife en las dos salidas no ha conseguido puntuar. ¿Se acuerda que la primera jornada, la primera salida, le pregunté si era casi imposible igualar la racha que consiguió la temporada pasada con el Alcorcón? Sabemos que es muy complicado y más en una categoría como en segunda, pero supongo que ya a nivel personal también necesita esa victoria el equipo, ¿no? Ese golpe en la mesa de decir no solo ganamos en casa, sino que también podemos sumar fuera. Sí, por supuesto. Creo que en sensación en partido no hemos sido inferior a ninguno de los dos rivales fuera de casa, pero aquí lo que vale son los puntos. Y bueno, y al final no hemos puntuado. No hemos puntuado y se nos han escapado partidos por deméritos nuestros, no tanto por mérito del rival. Y eso sí que tenemos que solucionarlo y depende de nuestro fútbol, de estar concentrado, de estar muy atento, saber que en esta categoría cada error, según en qué zona, nos puede condenar o no. Y bueno, también aprovecha la oportunidad que se nos presenta. Al final, bueno, vamos con esa ilusión. Tenemos ahora dos partidos fuera de casa, vamos a intentar darnos los máximos puntos posibles. El primero se desportificó, un gran equipo, un equipo que sabemos que ha empezado bien, pero que nosotros también ahora queremos demostrar de lo que somos capaces. Hola, míster. Buenos días, buenos días a todos. La pregunta que le hago casi todas las semanas, quería preguntarle por Borja Lazo. Nos dijo la semana pasada que en su evento sí que ya van a estar relativamente preocupados porque la sensación era de que no avanzaba y que sin embargo en las últimas semanas se le veían muy bien. No sé cómo está, si había algún traspié en esa recuperación, si han querido frenar un poco y si está previsto que para Ponferrada pueda estar. Gracias. Bueno, no, Borja no va a estar todavía. Le queda en ese proceso que está llevando de redactación. Alternan entrenamiento individuales con el grupo y hemos optado por que se quede aquí, haga entrenamiento de calidad y cuando volvamos de estos dos partidos se vuelva a incorporar al grupo a ver en qué estado está. Como he comentado, con Borja hay que tener tranquilidad. Él también va a ir marcando su camino y nosotros tenemos que ayudarle. Igual que él nos va a intentar ayudar lo máximo posible, tenemos que tener esa paciencia, no estar tan pendientes de él. Él está trabajando muchísimo, es el primero que quiere incorporarse al grupo, pero tenemos que tener que estar tranquilidad. La semana pasada hablaba un poco de la presión que habían sufrido los jugadores más jóvenes de la plantilla y esta semana a mí particularmente me ha sorprendido la autocrítica que ha realizado uno de los más experimentados como es Gio Sarfino, a la hora de que él es el primero que ha comentado en la cadena copia en este caso, que aún no está al 100% ni está ofreciendo lo que a él le gustaría dar. Teme que ese nivel de autoexigencia termine pasando factura también a determinados jugadores. Esas ganas de las que usted decía la semana pasada por demostrar, por querer hacer cosas, lo ve como contraproducente, aunque es un estímulo positivo, como es obvio, pero no sé si le llama la atención también que un jugador tan experimentado se sienta así. Sí, porque al final somos humanos y cada uno lleva la presión y esa autoexigencia como mejor puede. A mí me pasa también en algunos momentos, soy demasiado autoexigente. Yo, el tema de Sarfino, la verdad que estamos muy contentos porque ya en los últimos partidos ha ido mejorando y creo que realizó un muy buen partido contra Radio Vallecano y ahora las sensaciones son diferentes. Sabíamos que no iba a iniciar bien los primeros partidos, por eso hay que creer en los procesos. No hemos firmado aquí para estar cinco partidos, ni los futbolistas ni yo. Sabemos que hay futbolistas como Sarfino, como Nono, como Vaga, que su primer periodo preparatorio no lo han hecho adecuadamente porque han estado entrenando casi de forma individual y están en ese proceso ahora de entrenar con equipos, de sumar minutos, de sumar entrenamientos de calidad que no han podido hacerlo anteriormente. Y nosotros creemos que estos futbolistas nos van a dar bastante nivel a medio plazo. Sabemos que a corto plazo van a ir progresando poco a poco, pero bueno, por eso digo que hay que estar un poco más tranquilos. De todas formas, el tema de la presión, nosotros somos profesionales, tenemos que llevarla lo mejor posible y el que no lo sepa hacer, pues bueno, es un problema, pero nosotros estamos aquí para ayudarnos, hemos ayudado a Sarfino, Sarfino está ayudando a nosotros, el resto de jugadores es igual, sabemos dónde estamos y tenemos que acarrear tanto lo positivo como lo negativo. Sí, míster, quería hacerle dos preguntas. La primera, hace unas semanas le preguntamos por Alex Bermejo y esa posición en la media punta. Usted dijo que en más de una ocasión lo iba a utilizar ahí y que lo mejor para el futbolista era que se adaptara lo más rápido posible. La semana pasada ya jugó por fuera, incluso Valentín Bada fue titular en esa posición de la media punta. Si no me equivoco, Sarfino en el tramo final también tuvo minutos en esa parcela del campo. No sé si ya con la llegada de Bada, Sarfino puede jugar ahí, Ramón Foltz por detrás, incluso está previsto que Borja Lazo se pueda reincorporar. Tiene la sensación de que Bermejo va a volver a competir por ese puesto cerca a la banda izquierda. Y la segunda, ha dicho David Gallego que está convencido de que el Tenerife va a ser uno de los mejores equipos de la liga. No sé si está de acuerdo con esa afirmación o si cree por contra que está intentando de alguna manera quitarse un poquito de presión de sí. Gracias. Bueno, en el caso de Bermejo, vuelvo a repetir la capacidad. Puedo actuar bien en las dos posiciones, tanto en la media punta como en el extremo. Creo que depende de cada partido, nos puede dar unas cosas u otras. Un futbolista que creo que con espacio en la media punta, sobre todo en transiciones, es bastante importante. Se encuentra más cerca del área, puede finalizar bien. Y desde banda, el ataque posicional, creo que él se siente más cómodo jugando de fuera adentro. Encuentra mejor el espacio. Bueno, hay que adaptarse también a las dos posiciones. Depende a cómo saca cada partido y en las fases que estemos de partido. Estamos con él entrenando tanto en la posición de 10 como de extremo izquierda. Y bueno, yo creo que en cualquiera de las dos posiciones va a rendir bien. Bueno, hay partidos para todos, para todas las posiciones. Así que quedemos viendo lo mejor para el equipo, como siempre. Y bueno, perdona. Y el tema de que Zarpino acabe de 10, como ocurrió el otro día. En ciertos momentos de partido, estamos partiendo algo. Y él tiene esa capacidad de juntar el equipo también en esa posición. De dar un poco más de equilibrio. Puede jugar, ya lo hizo en Extremadura, en bastantes partidos en esa posición. Como dice Borja Lasso, jugar con dos puntas. Tenemos bastantes alternativas con la llegada también de Bada. Vamos a elegir. Lo que sí es que tenemos que dar un poco de continuidad a lo que queremos hacer. Y por eso no podemos estar cambiando demasiado en cada partido. Perdón, le preguntaba también sobre las declaraciones de Gallego. Si puede ser, gracias. Ah, vale, perdona. Bueno, la vida es una entrada inteligente y como siempre intentamos la entrenadora poner al equipo al que nos enfrentamos lo mejor posible. Y bueno, yo también confío en eso, en lo que dice el compañero. De que seamos un equipo muy complicado para los rivales y que estamos de mitad de habla hacia adelante. Que yo creo que es lo que corresponde a este club. Sí, míster, la última. Quería saber si es supersticioso. Si cree en las estadísticas. Porque el Molinón suele ser un estadio que al Tenerife se le da bien. ¿Cree en eso? ¿Le da miedo porque está más cerca la posibilidad de que esa buena racha se rompa o no? No, no, no suelo creer. Como entrenador me he encontrado que he roto dinámicas tanto positivas como negativas. No creo que cada partido, cada grupo es diferente. Yo he ido a la placer de Salmurino. En una he ganado, en otra he perdido. Tenerife el año pasado ganó, por ejemplo. Bueno, al final cada partido es diferente. Y lo que sí que estamos viendo en la categoría es que los pequeños detalles en cada partido están decidiendo. Un equipo que se pone por delante en el marcador es prácticamente imposible que haya una remontada. Eso dice mucho de la igualdad tan tremenda que hay en esta competición. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Creo que no. Con lo cual damos por finalizada esta nueva rueda de prensa telemática, reiterando nuestro agradecimiento a todos los presentes en la misma. E igualmente nuestras disculpas por haber iniciado esta rueda de prensa con algunos minutos de retraso. Feliz fin de semana para todos y hasta una próxima ocasión. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.